El día de hoy estamos en esta expo de bicis, no solo antiguas, sino algunas actuales, cuya finalidad es que la gente conozca los diferentes tipos de bicicletas y sus usos para que en el día al día vayan incorporando la bici como medio de transporte en nuestra ciudad. Entonces, Guajopan perdió prácticamente el uso de la bicicleta cotidiana o diario y hay que recuperarla. Por eso es importante esta actividad para que la población interesada pueda preguntar, pueda saber los diferentes tipos de bicicletas y se motive a usarla. Y la bicicleta es un modo eficiente de transporte con el cual ayudaremos a no contaminar. Además, ahorraremos dinero porque cada vez los combustibles derivados del petróleo son muy caros y la bicicleta es un medio útil, de bajo costo y sobre todo que tendrá muchos beneficios a la salud. En su momento el señalamiento lo hicieron en el sentido despectivo de bicicletero, pero hoy en día podemos mostrar con orgullo estos datos que tenemos de que en Guajopan hubo una cultura por el uso de la bicicleta y tenemos que recuperarla. Es muy importante que la gente vuelva a utilizar la bicicleta como medio de transporte para que también nosotros como autoridad podamos justificar inversiones en mejorar la infraestructura vial en un uso de la bicicleta. En 1947 se fundó el Club Ciclista Ñudé, fue uno de los primeros aquí en la población de Guajopan de León y logró muchos triunfos a nivel regional e incluso a nivel nacional. Pero algo que yo quiero recalcar muy especialmente es que este Club Ciclista Ñudé tenía una característica muy especial. Los muchachos que corrieron en estas bicicletas de turismo, cuando llegaban a ganar un premio y este era el económico, lo entregaban a su parroquia para que hicieran alguna mejora. Entonces eso era algo verdaderamente importante. Aquí este color era verde, no más que con el tiempo, este es original. Dice Club Ciclista Ñudé. Entonces hasta los años 70, iniciando los años 70, el último corredor fue Don Munciez Ortega. ¡Gracias!